hola qué tal amigos bienvenidos una vez más a este su canal de servicio técnico y cctv este es una segunda parte repito este es un vídeo de la segunda parte de la configuración del microtech mini hub en el anterior vídeo vimos de cómo puedes configurar el mini hub desde cero no entonces en este vídeo pues vamos a ver cómo cargar esa plantilla de hotspot a nuestro microtech para pues tener un portal más más este diseñado personalmente también vamos a ver cómo crear fácilmente los portales cautivo desde una página gratuita de internet pues ahora sí que donde podemos crear físicamente al gusto de cada quien y también vamos a ver algunas otras opciones de cómo crear otros perfiles vamos a explicar un poquito más al detalle cuál sería el en hacer un perfil de tiempo corrido y de tiempo pausado y también vamos a ver cómo agregar un script para que esas fichas de algún tiempo pues configurado se puedan eliminar automáticamente vale entonces comenzamos con este vídeo bien como primer paso tenemos que estar conectado a nuestro hotspot y también conectado al microtech físicamente con un cable de red una vez conectado por cable a nuestro microtech vamos a abrir el programa winbox vamos a abrir el winbox y bien vamos a entrar con la capa 2 vamos a dar en conectar bien ya estamos dentro de nuestro microtech vamos a visualizar lo que es es nuestro hotspot que ya teníamos creado el hotspot nuestro host y también habíamos creado algunos usuarios no pues ahorita no tenemos creado y la vez pasada también creamos algunos perfiles vale entonces este como primer paso pues vamos a bueno vamos a irnos a la carpeta de y vamos a ver que pues pues aquí está cargado un un este portal cautivo este portal ya no es el de que trae de faul ya lo habíamos cambiado si nos vamos a a la pantalla a lo que es el portal cautivo que actualmente tiene pues vamos a ver que tiene lo que es lo que es este portal actualmente no yo ya la había cambiado bueno ahorita vamos a cargar otro para que ustedes vean que pues la forma de cargar el archivo pues es muy fácil y bueno pues ya va a aparecer otro diseño vale como primer paso pues ya aquí tenemos iniciado sesión con el usuario este por default que es el que creamos para entrar a pues administrar y crear las fichas no con el usuario admin bien vamos a entrar nuevamente vamos a teclear nuestro usuario y password de administración ahí está y si nos vamos en la parte de active pues vamos a ver que estamos conectado no físicamente perfecto bien entonces como ya ustedes pudieron observar el portal cautivo pues es el que les mostré no vamos a irnos vamos a minimizar esto por acá tantito para que ustedes vean vamos a irnos aquí donde dice files o archivos y en esta parte vamos a cargar lo que es el portal cautivo que nosotros tenemos por aquí ubicamos esta parte vamos a eliminar lo que tiene actualmente no entonces vamos a dar en remover y prácticamente pues aquí ya no tenemos el portal cautivo que teníamos anteriormente entonces vamos a cargar este archivo que el archivo que vamos a cargar tiene que decir host pot vale en muchos de los microtik tiene una carpeta que dice flash y después dentro de esa carpeta hay una sub carpeta que dice host pot vale en esa carpeta de host pot pues vamos cargaremos el host pot nuevo después de eliminarlo perfecto entonces esta carpeta la que tengo aquí este es el portal cautivo que vamos a cargar ahorita entonces como tal entonces la carpeta se tiene que llamar host pot entonces arrastramos así fácilmente arrastramos esa carpeta dentro de la parte de file list lo soltamos y prácticamente pues el portal cautivo la carpeta ya se encuentra dentro de nuestro microtik vale cerramos bueno vamos a ir nuevamente aquí a donde aparece el portal cautivo vamos a teclear nuevamente el portal que es serviciotécnico.com vamos a desconectarnos vamos a refrescar vamos a ver si perfecto como pueden ver el portal cautivo ya cambió este es el portal que teníamos en la carpeta y ya la acabamos de cargar y es el que está apareciendo no entonces de esta forma pues es el que se carga un nuevo portal vamos a entrar nuevamente con el usuario y contraseña del super usuario vale ingresamos los datos le damos en ingresar con esto ya estamos dentro nuevamente de nuestro hotspot aquí está perfecto bien pues como pueden ver pues es muy fácil cargar ese nuevo portal nuestro microtik nuestro portal para la venta de fichas vamos a mostrarles en una página de internet que se llama templates templates hotspot así esta página como la podemos observar free templates hotspot aquí vamos a encontrar una serie de portales cautivos diseñados por algunos ingenieros y están compartiendo su conocimiento por medio del facebook y por medio de la página de esta página gratuita de microtik aquí está la plantilla que nosotros descargamos hace rato y bueno pues aquí la que ya estamos observando que aquí la tenemos simplemente seleccionamos el el estilo del portal el que nos guste y le damos aquí en descargar una vez descargado el archivo pues este archivo va a contener la carpeta hotspot con la plantilla que nosotros escogimos prácticamente como pueden observar en esta parte pues podemos descargar los portales cautivos que nosotros queramos que nosotros nos guste y también a su vez vamos a regresar a la pantalla de inicio para que ustedes vean que también podemos editar la plantilla podemos hacer un nuevo portal con esta opción donde dice crear una plantilla en esta parte vamos a modificar o vamos a entrar aquí y pues aquí nos pone una serie de opciones donde nosotros podemos ingresar subir un logo un logo que no pese más de 300 kilobytes máximo vamos a seleccionar por ejemplo una imagen vamos a ver que imagen por aquí un ejemplo de esta cámara y una vez subido pues va a aparecer en esta parte aquí no podemos ir viendo el tamaño de la imagen ahí está el tamaño del logo podemos ir criando a nuestra manera podemos ponerle algún fondo degradado está por aquí un fondo degradado podemos cambiarle el color y bueno ir jugando con los márgenes los bordes pero bueno igual podemos ir seleccionando los colores para ir cambiando los los estilos de nuestro portal y bueno pues ahí vamos a ir modificando las palabras por ejemplo aquí donde dice login es entrar entrar podemos ponerlo en mayúscula entrar o en alguna palabra bienvenido bienvenidos al wifi cualquier palabra pueden poner ahí o lo eliminan como gusten en la parte de usuarios pueden poner usuario pueden poner pin bueno aquí pueden modificar el texto el color del texto el fondo también lo pueden modificar vale los bordes igual lo pueden modificar para que se vea un poquito más estético a su gusto y bueno que más que más que más dice aquí puedes ocultar el password para operar con el pin ahí está ahí está perfecto el color del botón al entrar puedes seleccionarlo por ejemplo en rojo le pongo en rojo pues igual editarlo esta parte de donde nos dice entrar puedes ponerle por ejemplo aplicaciones check candado y bueno etcétera puerta y pues también puedes poner alguna información en la parte de abajo como propaganda y también algún teléfono en caso que quieras que esté esa información ahí en el portal para que te marque dado caso que algún cliente se quiera conectar visualiza tu red y no sabe cómo comunicarse contigo pues aquí tú puedes poner tu número telefónico y ellos se comunican contigo para contratar o comprar alguna ficha una vez terminado este por ejemplo este diseño rápidamente así le das en descargar prácticamente ya tienes tu portal cautivo hecho perfecto este archivo tú la envías a una dirección descomprimes y la vas cargando no puedes estar cargando por ejemplo aquí ya cargamos un hotspot si yo meto otro hotspot se va a duplicar y bueno pues no puede estar dos carpetas con el mismo nombre vale y bueno pues aquí ya está nuestra carpeta vamos a abrirla y bueno pues aquí está el diseño que nosotros creamos actualmente y bueno pues es así como creamos un portal cautivo rápido gratis y sencillo para cargarlo dentro de nuestro microtec perfecto amigos ahora vamos a irnos vamos a aumentar tantito esta parga vamos a irnos a ip y después en hotspot para poder crear enseñarles cómo crear lo que es un perfil nuevamente para crear un perfil vamos a irnos en la pestaña de user profile y nos vamos en la parte de add no no tal x o el signo de más pulsamos y vamos a crear por ejemplo un perfil de 10 días 10 días pausados pausados vale seleccionamos lo que es el perfil perdón seleccionamos lo que es el nuestro pool y como esto es pausado son 10 días pausados aquí no vamos a modificar nada así como esta vamos a dejarla lo que vamos a modificar es la velocidad de descarga y de subida en la parte de write limit aquí vamos a crear un perfil de 15 megas vamos a poner 15 megas en mayúscula 15m diagonal 15 m perfecto que quede claro este es un perfil de 10 días de tiempos pausados vale y el tiempo aquí dice 3 días vamos a ponerle por ejemplo 15 días que se consuma dentro de 15 días no con este ya creamos un perfil de 10 días de tiempo pausado vale aquí no vamos a modificar nada más lo dejamos tal cual y bueno pues aquí todo todo queda así vale aplicamos y ahora si vamos a crear le damos aquí en copiar vamos a crear un perfil de tiempo corrido vamos a crear dos perfiles para que ustedes vean y no se nos haga muy largo el video bien perfecto aquí vamos a crear entonces un perfil de 10 días 10 días este es tiempo corrido vamos a poner aquí tiempo corrido días corridos vale seleccionamos el pool y ahora sí en esta parte donde dice time up vamos a borrar este 2 y vamos a irnos en esta parte vamos a darle o escribirle 10 D con esto estamos seleccionando o estamos escribiendo que esta ficha o este este perfil va a ser de 10 días una vez iniciado ingresando la ficha prácticamente va a empezar a correr del primer minuto hasta los 10 días vale y bueno pues aquí vamos a dejarla tal cual 15 días que tarde para consumirlo le vamos a aplicar y ya con eso nosotros tenemos dos perfiles creados uno de tiempo pausado y uno de tiempo corrido muy bien ya creamos nuestros perfiles tiempo corrido y tiempo pausado sale ahora nos falta ver para que estas fichas de tiempo corrido y tiempo pausado en 10 días se tienen que consumir perfecto para esto tenemos que irnos en la parte de system en la parte de system y después vamos a irnos donde dice stelder stelder algo así en esta parte vamos a insertar un nuevo script para que nuestra ficha de 10 días consumidos se elimine automáticamente vamos a seleccionar esta que dice de un día doble clip y vamos a darle en copia vamos a cerrar esto y vamos a poner aquí el nombre por ejemplo 10 días la fecha de inicio 23 de febrero 2023 el start time vamos a ponerla en start tu vale y como intervalo de que se refresque el tiempo de 30 segundos si en 30 segundos se tiene que estar refrescando perfecto y aquí en la parte de abajo es donde tenemos el script prácticamente que nos dice diagonal ip hotspot user remueve dice aquí remueve entre corchetes think uptime igual a un día limite uptime un día aquí vamos a modificarla vamos a poner 10d 10d con esto estamos diciendo que nuestro usuario que se conecte a nuestro hotspot se remueva o se elimine con un tiempo de 10 días perfecto con esto estamos insertando el script para ese usuario que se conecte con una ficha de 10 días ya tenemos aquí creado o insertado nuestro script para la eliminación o auto eliminación de ese usuario aquí como pueden observar ya se está ejecutando estos ya se están ejecutando por varias veces y bueno con esto nosotros ya tenemos creado nuestros perfiles ahí está nuestro perfil de 10 días y también tenemos creado nuestros scripts para la auto eliminación muy bien ahora nos falta irnos como crear estas fichas por medio de un programa llamado admin nc entonces para poder crear las fichas en nuestro programa tenemos que tener abierto nuestro winbox vale con nuestro microtech lógicamente tenemos que instalar este programa vamos a dejar un enlace de este programa que ya pues muchos lo han usado es un programa gratuito no tiene licencia y bueno vamos a dejar el enlace para que ustedes la descarguen y también vamos a dejar lo que es una plantilla editable una plantilla editable aquí está de psd que lo pueden editar con photoshop y editar por ejemplo las imágenes y los textos para poder tener una ficha pues más moderna más a su gusto y así generar una ficha con propaganda ya sea para el cliente vea que aparte del internet pues estás vendiendo alguna otra cosa puedes insertar ahí alguna a un banner que diga este no sé el nombre de tu negocio el número telefónico y alguna promoción que estés promocionando no perfecto entonces en esta carpeta vamos a dejar lo que es pues este programa va a contener lo que es el setup lo van a ejecutar y la van a ir instalando hasta que pues el programa aparezca instalado perfecto perfecto yo voy a subir este archivo RAR para que usted lo descomprima no va a tener este contraseña simplemente la descomprimen dentro de esta carpeta va vamos a insertar este otro esta otra carpeta donde vamos a tener esta plantilla editable perfecto entonces pues una vez cargado el programa una vez abierto también antes el microtik winbox vamos a ejecutar lo que es nuestro programa admin nc aquí lo tenemos vamos a vamos a cerrar winbox para que ustedes vean lo primero que tienen que hacer o saber es cuando ustedes configuren su microtik pueden saber que dirección ip van a utilizar para el hotspot para la salida del hotspot de sus antenas en este caso nosotros configuramos la 192.168.1.1 esta es la puerta de lance de nuestro hotspot perfecto ahora donde quitamos lo que es el usuario y contraseña para poder ingresar los datos en esta parte esto cuando ustedes crean su hotspot se crea un perfil o un usuario o un usuario o un superusuario que es esta que es el que ustedes van a pues manejar para ingresar al portal cautivo y el usuario y contraseña pues ya con esto pueden tener acceso a internet vale una vez ingresan estos datos ustedes ya pueden conectarse con su computadora vía cable o vía wifi al microtik con esto perfecto bien ahora en la parte de puertos la parte de puertos lo que nos pide aquí aquí va la dirección IP lo que mencioné en la parte de puertos esa está en vamos a ver dónde está vamos a ver dónde está creo que es en IP perdón es en IP después en servicios y en la parte de SSH el puerto por default es 22 ustedes pueden cambiarle al puerto que desean vale una vez cambiado aplicado ok y este es el que van a poner aquí este puerto sale perfecto una vez obteniendo esos datos vamos a ingresar con nuestro puerto nuestra dirección IP de nuestro microtik el nombre de usuario el nombre de usuario para nuestro hotspot y usuario y contraseña vale vamos a conectar y como podemos observar dice aquí sección establecida sección establecida y en la parte de abajo consola microtik conectado perfecto pues aquí ya vamos a estar ya listos para crear o generar las fichas estamos en modo automático el modo automático pues es como el programa predeterminado trae una plantilla vamos a mostrarles la plantilla por default es zona wifi ustedes ustedes pueden cargar una imagen esta parte y ya con esa la modifican a su gusto otra de las opciones bueno aquí es para generar los usuarios perdón vale generar los usuarios aquí por ejemplo yo pongo un prefijo dice aquí usar prefijo user prefijo o profile por ejemplo yo si quiero generar una ficha de 10 horas por ejemplo 10 horas voy a ponerle aquí el prefijo 10 y después h con esto yo ya estoy refiriéndome que es una ficha de 10 horas pero si quiero especificar si es es corrido o es pausado o simplemente ponerle la c de corrido o la p de pausado sale y en esta parte por ejemplo aquí me dice el tiempo de la ficha de la ficha dice día horas minutos segundos entonces aquí tenemos días minutos y segundos pero como yo voy a crear una ficha de 10 días tiempo pausado voy a poner 10 y la letra D de 10 días seguida de esto pues voy a seleccionar lo que es el plan ya nos aparece aquí el plan selecciono el plan de 10 días pausado e ingreso la cantidad a generar perfecto ya con esto nosotros estamos a punto de generar 10 fichas de tiempo pausado vale vamos a generar estos 10 para que ustedes vean que pues ya las fichas se generaron automáticamente aquí tenemos usuario y contraseña y también si nosotros nos vamos a nuestro microtech digamos en ip después en hotspot vamos a ver que también aquí ya nos generó también el usuario y la contraseña perfecto ahora como nosotros creamos estas fichas con el ahora sí que el diseño de la plantilla por default si nos vamos a vista previa pues vamos a visualizar las fichas que por default ya vienen cargadas en este caso es la plantilla de zona wifi vale y pues aquí aparece el usuario y contraseña perfecto bien ahora vamos a irnos aquí donde dice personalizado aquí podemos crear un usuario personalizado por ejemplo al vecino que se llama jorge le podemos poner su nombre y un password que él por ejemplo no no olvide por ejemplo ponle admin 12345 o vamos a ponerle jorge 1980 un ejemplo y a este usuario personalizado le vamos a dar por ejemplo 30 días 30 días y pero como aquí no tenemos el perfil creado pues tenemos que crearlo antes pero entonces vamos a dar ejemplo de 10 días seleccionamos tiempo corrido ¿sale? tiempo corrido perfecto con esto ya estamos creando un usuario personalizado su ahora sí que usuario y password el tiempo y el plan aquí ya no nos da no nos permite crear la cantidad solamente uno ¿no? ahí está ¿vale? y bueno pues sale con la plantilla de por default ahora vamos a ver nos vamos a irnos perdón a cargar vamos a ver si nos permite cargar la imagen vamos a irnos aquí donde dice más opciones dice subir imagen de ficha sí aquí nos dice que hay un error ¿no? vamos a ver nuevamente sí vamos a salir primero del programa admin vamos a ingresar nuevamente antes de ingresar al programa vamos a cargar lo que es nuestra ficha abrimos lo que es opciones subir y vamos a cargar una imagen vamos a usar una imagen un ejemplo que por aquí tengo vamos a ver dónde está dónde está las que creamos ahorita aquí está plantillas admin nc perfecto aquí yo como les comentaba tengo ya unas fichas precargadas prediseñadas para nuestro hotspot perfecto voy a seleccionar por ejemplo esta plantilla y le doy en abrir como pueden observar aquí ya se nos cargó la imagen de nuestra ficha ya modificada ya editada aquí simplemente le damos en podemos agregar un texto aquí podemos agregar un texto aquí por ejemplo comentario fichas de 10 días por 15 pesos o fichas de una hora por 10 pesos ese texto va a aparecer aquí en este caso no voy a ponerle nada solamente cargo la imagen le doy ok y ya con esto ya tengo la ficha precargada el diseño de la ficha perdón antes pues de generar pues tenemos que entrar al al microtip con nuestros datos ahí está ingresamos usuario y contraseña le damos en conectar estamos estableciendo conexión con el microtip ahora sí vamos a crear por ejemplo la de la de un día vamos a poner un día un día pausado y vamos a poner aquí uno de y espacio seleccionamos la de un día está un día pausado y ponemos la cantidad vamos a generar 10 10 fichas vamos a generar y ya nos está creando las 10 ahora vamos a enviar a imprimir bueno vamos primero a visualizarlo para que ustedes vean le damos en vista previa y pues como pueden observar nuestro diseño que nosotros cargamos pues ya nos aparece aquí está nuestro diseño internet por fichas nuestro logo usuario y contraseña con esto nosotros vamos a imprimir vamos a recortar y bueno ya tenemos nuestras fichas creadas ahí con nuestro logo nuestro logo perdón y nuestra propaganda si queremos ahora sí que ya ustedes se encargarían de diseñar su ficha a su forma y bueno perfecto vamos a ver si podemos imprimirlas vamos a ver perfecto aquí como pueden observar tenemos pues modificado en la opción de impresoras vamos a poner por ejemplo yo tengo descargado el el pdf element y lo establecí como impresora predeterminada al momento de imprimir pues nos va a mandar nos va a abrir el el pdf element pdf y aquí pues desde aquí nosotros podemos editar ahora sí que la imagen o la hoja para poder imprimirla al gusto o desde aquí mandarlo a imprimir seleccionar por ejemplo a la impresora que tengamos que tengamos por ahí conectada y le damos a imprimir vale bien de esta manera pues ya nosotros podemos imprimir editar nuestras fichas ahí está se ve más más de cerca y bueno ya con esto ustedes pueden imprimir sus fichas y bueno venderlas ¿no? perfecto vamos a guardar este documento voy a guardarla en escritorio y voy a ponerle aquí por ejemplo 10 fichas de un día pausado con esto ya tengo localizado y guardado mi archivo para después imprimirlo ¿no? aquí está aquí está mi archivo pdf puedo seleccionarlo abrirlo y bueno pues imprimirlo después bien pues como pudieron observar pues no es muy difícil para poder crear las fichas con este programa admin nc versión 1.0 cargar una nueva plantilla y bueno ya con esto pues estamos del otro lado y pues como pueden observar vamos a hacer esto y voy a abrir lo que es photoshop para mostrarles el archivo editable ¿no? de que vamos a incluir en nuestra carpeta que les voy a compartir para que ustedes pues puedan modificarlo a su manera perfecto una vez que ya abramos nuestro photoshop la versión que ustedes tengan le damos aquí en archivo abrir y vamos a irnos a buscar el archivo donde dice plantillas admin nc seleccionamos lo que es el archivo editable le damos a abrir y ya aquí ustedes pueden editar quitar pues todo lo que ustedes quieran por ejemplo aquí quitar el por ejemplo los logos ¿vale? dejar solo texto insertar su su imagen y bueno al diseño que ustedes quieran ¿no? perfecto entonces mi queridos amigos pues esto sería todo de cómo configurar nuestro microtec cambiarle el portal cautivo cómo crear planes perdón perfiles tiempos pausados tiempos corridos cómo insertar un script para la autoeliminación de los usuarios y instalar el programa admin nc para generar fichas y también para cambiar las plantillas ¿vale? entonces todo esto lo vimos en este video y pues más adelante vamos a hacer un tercer video para que ustedes vean que los perfiles que nosotros creamos vamos a hacer pruebas para que ustedes vean que si funciona correctamente se eliminan en un tiempo ya consumido y bueno pues es todo mi queridos amigos en la parte de abajo también vamos a dejar un enlace de nuestro número whatsapp para que ustedes vayan el enlace nos contacten para alguna duda alguna consulta o alguna asesoría remota asesoría técnica y bueno sin más que decir nos vemos en el tercer video hasta la próxima chau chau